Vamos con la clase número 5 de este curso gratuito de Facebook Ads, donde vamos a ver cómo es la estructura de las campañas de Facebook Ads, para que lo podáis entender de una manera, además, muy gráfica. Eso es, así que estamos aquí dentro de configuración del negocio, donde lo hemos dejado previamente, y simplemente vamos a ir a cuentas publicitarias y vamos a darle aquí a abrir en el administrador de anuncios. Aquí lo tenemos a la derecha, clicamos y nos va a llevar a dónde? A la cuenta publicitaria, a la parte donde ya podemos empezar a hacer campañas. ¿Veis aquí? Que pone crear en verde, aquí es donde empezaríamos a crear todo. Aquí está todo el medio yo, ¿vale? Aquí es donde hacemos en el día a día, donde vas a poder hacer todas las campañas y todo, así que esto es súper importante. Eso es, pero antes de hacer campañas, es muy importante entender la estructura y el porqué de lo que vamos a hacer. Es por eso que quiero que entiendas lo que es una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio, que sería la estructura en la que se divide esto. Así que, vamos a una imagen que hemos creado por aquí, que sería esta, la organización. Bueno, digamos que la parte alta sería la campaña, es la parte que engloba todo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una campaña para vender un producto, por ejemplo, naranjas. Vamos a poner naranjas, que es lo primero que se me viene a la mente. Lo que voy a hacer es venderlo a diferentes tipos de personas, porque yo no sé si me va a comprar la gente a la que le gusta la nutrición, la gente a la que le gusta el deporte, que también puede ser interesante porque se van a cuidar, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que Facebook saca una funcionalidad que dice, mira, en la campaña para vender naranjas puedes tener varios conjuntos de anuncios. Y los conjuntos de anuncios no dejan de ser otra cosa que la audiencia, es decir, el quién, la audiencia a la que nos dirigimos. Por ejemplo, el conjunto de anuncios 1 sería gente a la que le gusta la nutrición, el 2, gente a la que le gusta el deporte, y el 3, gente a la que le gusta la gastronomía, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que dentro de una misma campaña podemos dirigirnos a diferentes grupos de personas y separarlos. ¿Por qué los separamos? Pues bien, porque así, de esa manera, si los separo, voy a saber si mi producto gusta más a la gente que le gusta la gastronomía, le gusta el deporte o le gusta la nutrición. ¿Entendemos? Básicamente, por optimizar nuestra publicidad. De hecho, es muy importante tener en cuenta esto porque, gracias a esto, se diferencia este tipo de publicidad a la de, por ejemplo, una valla publicitaria de una ciudad o de un anuncio de un periódico que al final no sabes qué tipo de persona lo está viendo, que interactúan o no, etcétera, etcétera. Entonces, por último, tenemos los anuncios. En los anuncios pasa un poco lo mismo. Podemos trabajar anuncios infinitos. Imaginemos que tenemos tres anuncios diferentes. Hemos grabado tres anuncios en vídeo. O, por ejemplo, tenemos dos vídeos y una foto. ¿Qué vamos a hacer? Esos anuncios los probamos en cada una de las audiencias, en cada uno de los conjuntos de anuncios. ¿Bien? Porque así también sabemos o empezamos a interpretar qué anuncio funciona mejor en cada una de las audiencias. Eso es, la explicación es perfecta. Y, en definitiva, para resumirlo, la estructura es sencilla. Tenemos una campaña. Dentro de esa campaña vamos a tener varios conjuntos de anuncios donde vamos a probar diferentes audiencias distintas para no mezclarlas. Y luego, dentro de esos conjuntos de anuncios, vamos a probar también distintos anuncios. ¿Vale? Y podremos ver, oye, pues igual en un conjunto de anuncios no está funcionando un anuncio, en otro otro. Bueno, vamos a poder... Eso es, pero no te preocupes porque lo vamos a llevar a la práctica y es ahí donde vas a entender qué es un conjunto de anuncios y cómo se trabaja y cómo hacer los anuncios. Así que, en la siguiente clase, lo que vamos a ver son los objetivos de las campañas dentro de Facebook Ads.